Guatemala posee una riqueza increíble de marchas fúnebres, escrita por compositores guatemaltecos y algunos extranjeros que radicaban aquí en Guatemala hace algunos años. Tengo el gusto de dirigir uno de los conciertos de gran importancia dentro de la cultura guatemalteca, como lo es La Cuaresma, en el cual se interpretarán las marchas más conocidas de las diferentes hermandades. Por ejemplo, La Mater Dolorosa, Martirio, Una Lágrima, Jesús del Consuelo, que son obras maravillosas musicalmente hablando. Los esperamos este jueves 22 de marzo en el Auditorio del Conservatorio Nacional de Música a las 7.30 de la noche. Serán bienvenidos. La Mater Dolorosa